El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que en una coyuntura mundial como la actual donde se enfrenta a una caída en los precios de hidrocarburos, Pemex tiene perspectivas positivas pues cuenta con la reforma energética y el respaldo del gobierno de la República. A diferencia de otras petroleras del mundo, Pemex cuenta hoy con dos fortalezas que la distingue. Por un lado, tiene una reforma energética cuyo potencial transformador apenas comienza. En pocas palabras, la reforma energética le da fuerza y le da futuro a petróleos mexicanos. Por el otro lado, también a diferencia de otras petroleras del mundo, Pemex cuenta con el total invariable, permanente y decidido respaldo del gobierno de la República. Pemex siempre ha respaldado a México y hoy, con toda convicción, puedo decirles que México sabrá respaldar a Pemex. Al participar en la conmemoración del 78º aniversario de la expropiación petrolera, el secretario aseguró que ahora la misión es colocar a petróleos mexicanos a la vanguardia para estar a la altura del exigente y competitivo mercado energético global. En los meses que vienen, estoy seguro de que Pemex demostrará su capacidad para hacer de este momento de dificultad una gran oportunidad para fortalecerse estructuralmente y convertirse en un referente en un referente de la industria energética mundial. Estoy seguro de que trabajando juntos, con visión, responsabilidad y determinación, lograremos una nueva etapa de crecimiento para Pemex en beneficio de todos los mexicanos. Vamos a refrendarle al mundo que Pemex es una empresa grande, fuerte y exitosa. Nuevamente, desde aquí, desde esta casa de Pemex, expreso mi mayor felicitación y reconocimiento a toda la familia petrolera de México. Por su parte, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, señaló que se equivocan quienes dudan del futuro de Pemex. La circunstancia que enfrenta Petróleos Mexicanos hoy es similar a la de 1938. La reforma energética promovida por la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dado lugar a la segunda gran transformación de la industria petrolera y recientemente se conjuga con el desplome del 70% de los precios del petróleo. Por eso, hay quienes piensan, al igual que en 1938, que Pemex no saldrá adelante y que va a perder relevancia. Sin embargo, hoy, como hace 78 años, quienes dudan del futuro de Petróleos Mexicanos se equivocan. Porque si de este tamaño es el reto, de este tamaño es Pemex. De este tamaño son sus ingenieros y sus trabajadores. Al término del evento, el presidente Peña Nieto recibió un facsímil del manifiesto de apoyo de los gobernadores que recibió el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, cuando realizó la expropiación petrolera. Con información de Susana Cerezo, Notimex.